Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Este será un duro reto para Castor. Veremos cómo reacciona. Los ojos de René González están fijos en los papeles que acaban de llegarles a través de su supervisor. A medida que lee, su rostro adquiere una expresión de sorpresa y su boca se abre una mueca de asombro. Tal es su emoción que tiene que dejar de leer. Dios mío, Roque también es un agente secreto de la seguridad del Estado. Sus dedos tiemblan sobre los documentos. Sus ojos parecen querer devorar cada línea escrita en la clave acostumbrada. Así que Roque no es otro que el agente secreto Germán y hay que regresarlo a Cuba. Aquí me mandan una serie de disposiciones que debo comenzar a poner en práctica de inmediato para evitar sospechas sobre mí al ser su amigo o personal. Ahora sus ojos repasan el formulario enviado por el centro principal y a medida que lee, en su rostro aparece una sombra de insatisfacción. Caramba, esta es una de las tareas más ingratas que se me ha orientado desde que comencé mi trabajo aquí. Aparta los papeles y los deposita sobre una mesita que hay cerca de donde permanece sentado. Se incorpora y va hasta la pequeña cocina. Toma una fosforera y regresa hasta la sala. Agarra los papeles que había leído y va con ellos hasta el baño. Se detiene ante el lavabo y les prende candela. Una vez que se han reducido a cenizas, se percata de que ésta caiga dentro del lavabo. Abre entonces la llave y sólo cuando cada rastro de ellos ha desaparecido a través del tragante, cierra la llave. Regresa entonces a la sala y se sienta en uno de los balances. Se reclina hacia atrás y por un momento permanece pensativo. Debo deshonrar y desacreditar a Roque delante de todos. Cada vez que se me presenta la oportunidad, en reuniones y en los encuentros que tengamos dentro de las organizaciones. Debo afirmar que su libro no tiene ningún valor y sólo refleja su egocentrismo, su obsesión de publicidad y su deseo de lucro. Afirmar que las entrevistas concedidas por él a la radio y la prensa aquí en la Florida sólo buscan notoriedad en beneficio propio y nunca en beneficio de las organizaciones. Y sobre todo recordar que a él le gusta vincularse con personas reconocidas como José Basulto y el general Rafael del Pino, sólo para aumentar su prestigio personal. Esto es muy triste. ¿Qué puede pensar de mí, Roque? Pensará que soy un ingrato y un mal amigo. Pero no hay otra solución. Esto debo hacerlo para que la operación Bedette salga bien. Bueno, veremos cuál es la reacción de mi amigo cuando vea mi forma de actuar. Debo comunicarme con el agente Remán e informarle las últimas disposiciones del centro principal en La Habana. Gerardo Hernández está acostado sobre la cama con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada fija en un determinado punto del techo. Esta es su forma característica a la hora de meditar profundamente sobre los próximos pasos que debe dar en su desempeño como comandante supremo de la Red Avispa. Hace tiempo que la gente Germán desea regresar a Cuba. El objetivo de su trabajo ya ha sido cumplido. Cuando el centro le pidió su casamiento con Ana Margarita para a través de ella penetrar ciertos grupos de anticastristas que se relacionaban con ella, él respondió de forma contraria. Manifestó que no podía hacerle eso a su esposa Amelia. Pero al final se dio cuenta de que era indispensable para poder cumplir su misión satisfactoriamente. Sí, no hay duda de que el agente Germán cumplió su labor aquí. Debe regresar a la base. Por fin vuelvo a mi Cuba querida. El semblante de Roque demuestra la alegría que lo embarga. Está de pie asomado al balcón del apartamento que ocupa con Ana Margarita. Ha aprovechado que ella no se encuentra en la casa para leer el mensaje enviado por Giro. Nombre en clave de Gerardo Hernández Nordelo, comandante supremo de la Reta Bispa. El timbre del teléfono lo saca de sus alegres pensamientos. ¿Quién podrá ser al tabular? Oigo. Oye Roque, soy yo, José Basulto. Ah, dígame jefe, ¿algún problema? Necesito hablar contigo urgente. Bien, bien, no hay problemas. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué te parece en la iglesia? Bueno, me parece bien jefe. Pero vuelvo a preguntarle y disculpe mi insistencia. ¿Se ha presentado algún problema? Ya lo sabrás, Roque. Ya lo sabrás. Oye, conmigo va a ir Cosio. No me hagas esperar, que es algo importante. No, no, claro que no, señor Basulto. Iré enseguida. Hasta más tarde. Caramba. Ese tono tan marcial usado por Basulto no es característico en él cuando habla conmigo. Había cierto aire de dureza en sus palabras. ¿Será que sospecha algo sobre mí? Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Basulto Paquito Díaz, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, grabación Joel Rocha, musicalización Jailer Cañizares, efectos Michelle de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa... Tú eres mi madre, 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 tú Gracias por ver el video.